Bueno, gracias Presidente. Agradecer y celebrar que estén presentes los dos ministros que se nombraron. Creo que es una obligación por parte de ellos, pero también creo que es importante que estén presentes porque estamos tratando un proyecto que va a significar mucho para el futuro de todos nosotros. Y yo como autor de uno de los proyectos que se han presentado, Educación Ambiental, y que vamos a considerar ahora, quiero expresar realmente la satisfacción que uno siente porque estamos dando tratamiento a un tema que no es menor, a un tema que no solo representa un compromiso con el futuro, sino que también constituye o se constituye en un tema que afecta a nuestra vida diaria. Y yo también quiero decirle que en el desarrollo de nuestro proyecto le dimos mucha importancia a la participación de quienes tienen idoneidad y quienes tienen los conocimientos de las múltiples aristas que tiene este proyecto o esta ley. Hoy estamos tratando una norma que espero que nos lleve a todos los argentinos a decir que hemos logrado un consenso pleno, un consenso federal, un consenso plural, que es lo que necesitamos, donde se suma la mirada no solo de la política, sino la mirada de instituciones, de representantes de la sociedad civil. A ver, estamos considerando un gran número de universidades que han trabajado y que nos han acompañado y que han colaborado y que han abonado todo esto, como también instituciones, por supuesto, públicas, organismos públicos. Y creo que es tiempo de que tomemos una decisión política fuerte, asumiendo la responsabilidad histórica. Y creo que tenemos que aprobar una ley nacional de educación ambiental. Mire, presidente, los efectos del cambio climático y la degradación de los ecosistemas son cada vez más palpables por todos nosotros, más reales. Están golpeando con sequías, con inundaciones, con incendios a todo el planeta y en nuestro país nos han golpeado fuertemente. Hoy, como todos sabemos, estamos saliendo de una de las caídas más fuertes en las cosechas, como consecuencia de una sequía que se ubica entre las más trágicas de la historia argentina. También tenemos que hacer referencia que el último verano ha sido muy triste para muchas provincias argentinas por los incendios forestales que se desataron. La Pampa, Córdoba, Corriente, La Rioja, Formosa, Jujuy, Salta, en fin, son muchas, no las quiero enumerar a todas. Y creo también que durante años hemos acumulado residuos peligrosos, hemos contaminado los suelos, hemos contaminado las aguas superficiales y también las subterráneas, y hasta los mismos océanos, acelerando de esa manera que la extinción de especies, la extinción de ecosistemas y comprometiendo la vida de nuestra propia sociedad. Yo creo que es urgente, necesitamos esta ley. La ley es el instrumento que seguramente contendrá, formará y creará la conciencia en nuestros niños y en nuestros jóvenes, pero también en la sociedad toda, en todos nosotros. Y yo creo que debemos lograr que la población en general pueda comprender, pueda empatizar con todo esto, pueda sensibilizarse y realmente comprometerse en cuestiones y aspectos vinculados a la preservación del medio ambiente y también de la biodiversidad. Mire, Presidente, pensar una educación ambiental para el siglo XXI creo que constituye el mayor de los desafíos que podemos tener para la conciencia social. Porque presupone que realizar una crítica y una reestructuración en la manera que entendemos nuestro vínculo justamente con todo nuestro entorno natural. Esta ley y su fin educativo no busca poner ningún tipo de límites al desarrollo económico y productivo, sino todo lo contrario. Todo lo contrario, no le quepa duda. Lo que hacemos es sentar justamente las bases para que ese desarrollo sea absolutamente sostenible. A ver, para ser más claro, yo creo que nosotros lo que tenemos que buscar o lo que tendríamos que buscar es que la actividad sea económicamente productiva, que también sea socialmente inclusiva, pero también que sea ambientalmente responsable. Mire, hay mucho para decir, Presidente, pero yo no me quiero extender demasiado. Bueno, estamos votando, creo que hoy vamos a, se va a transformar en ley porque creo que está todo predispuesto para que eso suceda, una de las leyes más importantes para el futuro y para el presente de todos los argentinos. Y a mí me gustaría, si usted me permite, yo quisiera pasar por ahorita, leer, si me lo permite, todas las personas que han colaborado con nuestro proyecto y que eso muestra verdaderamente que todos están comprometidos para que tengamos un mundo mejor y, por supuesto, en nuestro caso, un país mejor. Primero y fundamental, quiero agradecer a la gran logia de la Argentina, a la masonería argentina, y lo voy a nombrar a tres de sus autoridades, a Ángel Clavero, a Pablo Lázaro, a Sebastián Friso y también a Mariano Cravedi, con el cual hemos trabajado muchísimo. Y mire, la verdad que le voy a enumerar, y las quiero nombrar a todas porque creo que tienen todas las personas un prestigio importante para esta ley. Ha colaborado con nuestro proyecto de la Asociación Civil, Carlos Malman, que ha sido representada por el doctor Vicente Barros. Para quienes no lo saben, bueno, Vicente ha sido premio Nobel de la Paz en el 2007, justamente en un panel intergubernamental en lo que tiene que ver con cambio climático. El licenciado Alberto Tarneus, meteorológico de la Agencia Nacional de Promoción de Ciencia y Tecnología, especialistas y representantes de la Universidad Nacional de Tucumán, de la Universidad de San Juan, de la Universidad de Rosario, de la Universidad de Mar del Plata, de la Universidad Nacional de Misiones, de la Universidad Nacional de La Plata, de la Universidad del Litoral, de la Universidad de Jujuy, la Universidad Nacional de Río Negro, la Universidad Juan Agustín Maza, la Universidad Nacional Raúl Escalabrini Ortiz, y también han participado diversas autoridades de los Ministerios de Ambiente y Educación de la Provincia de Rujuy, Daniel Taberna, en representación del Sindicato Unido de Educadores Técnicos, la Escuela de Educación Técnica Nº 3 del Politécnico de Berazategui, la Escuela de Educación Intercultural Bilingüe 941 de Puerto Iguazú, de la Provincia de Misiones, el Instituto de Formación Técnica Superior Nº 26 de CABA, la doctora Silvia Greco, de la Cátedra de Postgrado de Negociación y Resolución de Conflictos, de la Universidad Nacional de Buenos Aires, el licenciado Eduardo Jaruz, presidente del Consejo Profesional de Química de la Provincia de Buenos Aires y de la Fundación Química Argentina, el doctor Juan Carlos Roiseco, el director nacional de Educación del Adulto y de Formación Técnica Superior de la CABA. Asimismo, fueron convocados a brindar sus aportes también la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de Córdoba, la presidenta de Green Cross Argentina, integrante del Honorable Consejo Deliberante de la Ciudad de Mendoza, autoridades del municipio de San Martín de la Provincia de Buenos Aires, Páima, Apoa, en fin. La verdad que yo no tengo más que palabras de agradecimiento para todas las instituciones y las personas que colaboraron con nuestro proyecto y también agradecer no solo a las comisiones donde tuvo tratamiento a sus miembros, tuvieron en cuenta todas las propuestas, todos los proyectos de los diferentes senadores y senadoras, porque, vuelvo a repetir, creo que estamos frente a una ley fundamental, fundamental, porque el cambio climático es culpa justamente de los que vivimos en el planeta y creo que tenemos que hacer todo lo posible para revertir todo esto. Y en el caso de Argentina, en el caso de nuestro interbloque de Juntos por el Cambio, vamos a estar colaborando permanentemente, gobierne quien gobierne la Argentina, porque ese es nuestro estilo, porque esa es nuestra manera de pensar. Así que agradezco profundamente, presidente, que hoy estemos votando una ley de estas características. Y bueno, en el caso del interbloque, como lo dijo la senadora González, nosotros nos vamos a abstener en el artículo 15, justamente porque creo que todas estas personas y estas universidades que le nombré recién, deberían tener un protagonismo diferente. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor senador.